En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Vamos a leer los primeros versículos solamente. Hoy voy a estar leyendo muchísimos versículos en muchas partes. En homilética dicen que no es bueno hacer eso porque marea al oyente. Pero si podéis seguir las lecturas y buscar los versículos será bueno, si no simplemente escuchar la lectura. Pero mi deseo es poder centrarnos en la palabra de Dios y ver la autoridad de la misma. Mateo, capítulo 26, del 1 al 5, va a ser nuestra primera lectura. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caipás. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga boroto en el pueblo. La semana pasada, hablando de este mismo pasaje, hablé del juicio más injusto de la historia. Vimos algunos juicios históricos que han movido nuestros corazones hacia la frustración, la rabia o la denuncia. Pero mostraba como el juicio de Jesucristo fue sin duda alguna el juicio más injusto. Hoy deseo continuar con los prolegómanos antes de que Jesucristo fuera crucificado. Y hoy me gustaría responder a una pregunta. ¿Quién mató a Cristo? Porque si vemos que el juicio fue injusto, debemos determinar que la mano del verdugo fue injusta o fue soberanamente establecida. Es una pregunta difícil. Los judíos, los romanos, los gentiles o fue acaso la voluntad específica del Padre. El Señor Jesús está hablando a los apóstoles en este pasaje y les dice claramente que Él va a morir. En el versículo 2 dice el Señor Jesucristo, ¿Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua? Eso lo sabían. Estaban de hecho preparando esa Pascua. Había habido una serie de eventos durante esa semana en preparación a esa Pascua. Pero mirad estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué es lo que motivó esa entrega? Leamos varios pasajes ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 49, y versículo 7. Isaías 49, 7. La palabra del Señor en el Evangelio, según Isaías, como algunos decimos, porque cada página de Isaías muestra al Señor Jesucristo. Mirad el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo Suyo, al menospreciado de la alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Versículo interesante. Versículo que recuerda a Israel como el Señor es el Redentor de la nación de Israel. Israel, la palabra Redentor es el que te compra del mercado de esclavitud. Israel fue esclavo en Egipto. Por años estuvieron trabajando bajo el látigo fuerte del faraón. Por años fueron esclavizados. Dios se manifestó con brazo poderoso enviando a un Redentor, a un Salvador, a alguien que lo sacó de la tiranía de Egipto, Moisés. Pero detrás de Moisés estaba el brazo fuerte del Señor. Fueron sacados de allí y llevados a Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, andaron por el desierto. Cuarenta años, Dios mostró su poder y su gracia. Pero en ese aspecto que nos habla de la redención en Cristo, Dios continuamente predijo, prometió que habría un Redentor, un Goel, en hebreo se llama así, Goel quiere decir el pariente cercano que paga tus deudas, que paga aquello que tú debes, que te rescata del justo juicio. Jesucristo, el Mesías prometido, era ese Goel, ese pariente cercano. Jesucristo era ese Redentor, predicho ya desde Génesis, cuando habla como la serpiente iría a su calcañar en el Proto Evangelio. Jesucristo es el Redentor de Israel, es el Redentor del mundo entero, es el Redentor que a veces Jehová, nuestro Redentor, el Dios de Israel. Pero fijaros lo que dice de este Redentor, volvamos a ver ese versículo en 49, 7 de Isaías, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo Suyo, aquí eso lo dice, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, aquel que sirve al tirano, aquel que es menospreciado de las gentes. ¿Quién es este? ¿A quién se lo dice? Pasemos una página para llegar al capítulo 53, un par de páginas en vuestras biblias, leamos el versículo 3, mirad lo que dice este versículo, despreciado y desechado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. ¿Quién es este? El versículo 1 nos lo dice, es el brazo de Jehová, es el retoño, para usar la palabra correcta en el hebreo, es el Redentor. Isaías 53 nos habla de Jesucristo, muriendo en la cruz por el vil pecador, ¿y qué nos dice de él? Despreciado y desechado entre los hombres, el siervo de los tiranos, aquel que nadie quiere. No puedo entender, cómo el mundo vuelve la espalda a un Dios tan bueno. No puedo entender cómo, aquel que extiende el brazo para sacar a alguien que se ahoga, su brazo es cortado y su rostro insultado. Pero sí, el Señor Jesucristo, viene a este mundo como Redentor, y no es aplaudido por las multitudes. No extienden delante de él una alfombra roja de bienvenida. No vienen las prensas locales, ¿verdad? El Israel Post de su tiempo. No vienen desde Egipto las cámaras fotográficas del último periodista. No. Los disputos, los insultos, el desprecio, es lo que el Señor Jesucristo va a sufrir. Porque Él es el menospreciado de las gentes. Hemos leído en nuestro culto, en la llamada a la adoración, en el Salmo 22. Me gustaría volver a ese Salmo, los versículos 6 al 8. Salmo 22, versículos 6 hasta el 8. Y claro es lo que dice él mismo. El Salmo empieza con las palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo dice el primer versículo en hebreo, al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David, esa palabra tan extraña, Ajelet Sahar, en hebreo quiere decir la gacela de la aurora. Quizás sea una melodía conocida, no lo sabemos, pero es una melodía triste. Las primeras palabras del Salmo 1 son las palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Elí, elí, la más a Bactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero mirad lo que dice él mismo, el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, salme de puesto que en él. y se compacía. Cristo, gusano, especial, insultado, temido en poco. La gente no le aplaudió, no le dio golpecitos en la espalda. La brutalidad de los tiranos fue puesta sobre él. Aún desde el Antiguo Testamento, sabíamos que la respuesta que daría a las naciones a este Redentor iba a ser el menosprecio, iba a ser la frialdad, iba a ser el rechazo. Cuatro mil años de historia, si no cinco mil desde los primeros versículos, no han cambiado el corazón del hombre. No hay odio mayor que el odio que el hombre tiene hacia el Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Quién mató a Cristo? El odio del hombre hacia Dios mismo. Vayamos a Juan, capítulo 11, versículo 47. Juan 11, 47. Entonces, los principales sacerdotes, los fariseos, remieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los humanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, somos sacerdote que, en el mundo de la nación, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Los judíos. Mataron a Cristo. Eso es lo que se suele decir. ¿Lo habéis oído alguna vez? De hecho, los judíos, y para ser más específicos, porque la palabra en griego nos lo indica, los de Judá, los de Judá, mataron a Cristo. El concilio mató a Cristo. El concilio era un grupo de unos 72 ancianos, representantes de cada tribu de las 12 de Israel, cogidos también por sorteo a algún grupo representante. Hacían votaciones. En Deuteronomio encontramos que la ley mosaica era extraordinaria. La ley mosaica daba parámetros para poder juzgar a las personas. Tenían que haber un testigo, dos testigos, con uno no valía, tenía que haber dos. Y el acusado podía ser defendido. El concilio votaba si ese juicio era correcto o incorrecto. Pero aquí en la palabra del Señor vemos que el concilio de los judíos habían ya predeterminado matarle. era injusto, era cruel, era diabólico. Detrás de él vemos la mano del diablo moviéndose, intentando destruir al menospreciado de las gentes. El concilio de los judíos con este caifás a su cabeza y hablaremos de él más detenidamente un hombre de intereses, un hombre que había vendido su alma al dinero de Roma, un hombre que debería haber estado ya fuera de su puesto porque su yerno había tomado su puesto pero él continuaba ahí. Un hombre para que entendáis que era el responsable del mercadeo en el templo. ¿Recordáis la historia cuando el Señor limpió el templo? Dos veces lo hizo al principio de su ministerio, al final de su ministerio, ¿sabéis quién recopilaba el dinero de todo ese mercadeo? Caifás. Jesucristo había golpeado en el sucio mercado que este hombre hacía en la casa de Dios y se la tenía jurada. Caifás se la tenía jurada. ¿Fue Caifás quien mató a Cristo? Por años he escuchado decir los judíos mataron a Cristo, de hecho celebramos aquí gracias a Dios ya no se hace gracias al Señor, pero años atrás se celebraba una fiesta y los niños iban con una carraca, ¿sabéis lo que es una carraca? Y decían ¡Vamos a matar judíos! Por eso el antisemitismo de aquí, de España, no sólo porque en 1492 fueron echados los judíos, hay un odio hacia la nación de Israel y desde la iglesia católica nos han repetido y nos han repetido ¡Fueron los judíos quienes mataron a Cristo! Es triste decir que también desde el protestantismo reformado histórico Lutero odiaba a los judíos Lutero se hizo grandes cosas escribió cosas hermosas pero sus escritos en contra de los judíos son horribles ¿No es de extrañar que los reformados crean que Dios no cumplirá sus promesas a Israel de una forma literal? No crean en el reino de una forma literal sino que crean que la iglesia ha tomado esas promesas ¿Por qué? Porque aborrecen a los judíos ¿Fueron los judíos? Sigamos mirando en la Biblia Vamos esta vez a Mateo 27, 27 Mirad esto es interesante Mateo 27 versículo 27 hasta el 35 Mateo 27 empezando en el versículo 27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio el gobernador era Herodes a Pilato suenan esos nombres ¿Verdad? Y venían alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas una caña en su mano derecha e inquinando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve el rey de los judíos escupiéndole tomaron la caña y le golpearon en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos le llevaron para crucificarle cuando salían cuando salían hallaron a un hombre de firene que se llamaba Simón y este obligaba a que llevasen la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera calvario le dieron a beber vinagre y mezclado con él pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando lo hubieron crucificado le partieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí ¿sabes la historia? ¿dónde estaban aquí los judíos? tal vez fueron parte del público que miraba ese espectáculo fueron ellos los que me clavaron en la cruz ¿no? fueron ellos quienes le golpearon ¿no? quienes pusieron unas coronas de espinas ¿no? fueron ellos los que le pusieron en la cruz ¿no? fueron ellos quienes le llevaron al calvario ¿no? fueron los soldados romanos los soldados del gobernador las órdenes de Herodes y de Pilato ¿quiénes eran estos? los gentiles los gentiles los gentiles mataron ¿listo? vayamos a un pasaje en Juan 19-34 Juan 19 y versículo 34 dice así la palabra del Señor pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y alma y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis esa lanza según me dicen los médicos debió partir el corazón de Cristo debió llegar al pericardio y por eso salió agua de la herida de Cristo ¿quién lanzó esa lanza? fue un soldado roman fueron ellos quienes mataron a Cristo vayamos un pasaje más estamos llegando ya a una conclusión tremenda en Hechos 4 27 Hechos 4 27 en Hechos 4 y versículo 27 dice perdóname leílo en el fin del libro Hechos 4 27 ahora sí porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel ¿quieres matar a una Cristo? ahí está la respuesta hubo una conspiración tremenda de Israel los judíos de los gentiles Poncio Pilato Herodes de Tetrarca un hombre idomeo corrupto un hombre que también había vendido su alma al dinero de Roma ¿pero fueron ellos? físicamente sí fue la mano del verdugo todos ellos conspirados a una para terminar lo menos preciado de las gentes ahora si así fuera si esto fuera la realidad solamente ¿dónde estaría mi esperanza? ¿dónde estaría mi libertad? ¿dónde estaría el gozo de la muerte de Cristo si fuera solamente que Él murió ante el plan perverso de la humanidad? no yo creo que debe haber algo más yo creo que el brazo ejecutor de su muerte fue esta conspiración a una ¿pero quién había detrás? el diablo estaba detrás sin duda alguna lo había intentado otras veces ¿no era Él el que tenía el poder? ¿por qué no sigamos investigando? si me permitís unos minutos más continuemos mirando en la Biblia intentando responder a esta pregunta ¿por qué murió Cristo? y al intentar responderla llegaremos a lo que significa esto para nosotros hoy lo que quiere decir vamos a más pasajes Hechos 2 23 Hechos 2 versículo 23 capítulo 2 es el gran capítulo cuando vemos la unción de la iglesia con el poder del Espíritu Santo el semón de Pedro es el tema principal de estos versículos en versículo 14 en adelante Pedro muestra a los gentiles a los judíos perdonadme que habían sido librados que habían oído del Redentor que sabían del Boel que sabían del poder de Dios y cuando llega a este versículo el versículo 23 hablando del Señor Jesucristo déjame leer desde el versículo 22 varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quien de Dios rendiste y mataste por mano de los iniquos crucificándole oh amados marcate este versículo en vuestra Biblia el versículo 23 nos habla del determinado consejo el anticipado conocimiento de Dios no hubo casualidad en la muerte de Cristo nada escapó de las manos del Dios soberano el tiempo la hora de Cristo había llegado a lo largo de toda la Biblia y vez tras vez Juan 12 27 no es sus citas pero Juan 12 27 Filipenses 2 4 en Hebreos 2 14 Cristo estaba hablando de su muerte sabía que la hora había llegado recordar la oración con sus apóstoles sabía que ese momento predeterminado desde antes de la fundación del mundo como nos dice en Apocalipsis nos recuerda ese versículo tremendo que Cristo es el Cordero de Dios crucificado no pero si sacrificado desde el principio del mundo antes que el mundo sea antes que el mundo fuera Dios había determinado un plan un plan específico para salvarme y en esto me gustaría extenderme Dios es soberano y cuánto soberano es Dios bien él es rey de reyes él es señor de señores eso le hace soberano pero aún más es Dios todopoderoso él hace lo que le pase no hay nadie nos dice la Biblia que pare su mano y le diga que haces la soberanía de Dios es por lo tanto absoluta la soberanía de Dios es totalmente establecida por el puro afecto de su voluntad por su predeterminado consejo Dios hace lo que le placer pero a la vez Dios en ese predeterminado consejo determina que su criatura tú y yo seremos salvados por pura gracia y nos da incluso la libertad de escoger somos libres ante un Dios soberano somos responsables ante un Dios soberano por eso es que nadie tiene excusa por eso es que Dios en su soberanía determinó el tiempo que su hijo nacería Dios en su soberanía determinó el momento en que su hijo moriría Dios en su soberanía sabía que él iba a ser el despreciado el menospreciado lo hemos leído en el antiguo testamento Dios en su soberanía permitió que Judas fuera escogido de entre los doce el traidor que nunca creyó Dios en su soberanía permitió ese consejo ese concilio en la noche tomando carfaz que ya había vendido su alma el dinero de Roma y Dios en su soberanía lo permitió sus negocios sucios para que fuera el primer hostigador entre los judíos Dios en su soberanía hizo que en una mano de un soldado romano existiera una lanza que fuera lanzada al lado del Señor Jesús ningún pájaro cae al suelo sin esa soberanía ninguna flor del campo es abandonada sin esa soberanía ninguno de nosotros es dejado de vigilar sin esa soberanía pero a la vez hermanos cada uno de estas personas fue responsable ante el Dios soberano y va a tener que pedir cuentas Dios un día tomará a ese soldado romano y hay una historia por ahí que tan siquiera sé si es verídica de ese soldado romano que era ciego y la sangre de Cristo le salpicó en los ojos y bum recobró la vista tengo muchas dudas no de que Dios fuera capaz de hacer esto sino más bien tengo dudas de que existieran romanos soldados romanos ciegos tenía un compañero en el ejército que le por eso ya no lo quisieron en el ejército así que no creo que los soldados romanos ciegos fueran soldados pero no tengo duda alguna que hay poder en la sangre de Cristo y que esa sangre bendita y poderosa podía perdonar al soldado que le traspasó el costado y podía perdonar a ese Caifás esa sangre bendita podía y pudo perdonar algunos de los soldados humanos creyeron en el Señor Jesucristo abrazaron la seguridad de la salvación por pura gracia y que gran privilegio no nos da esta tranquilidad de saber que Dios es soberano y a la vez él tampoco es un Dios determinante y arbitrario hay un libro en español en la literatura española de Rojas de un tal Rojas que se llamaba la fuerza del sino si no lo habéis leído no os aconsejo que lo leáis es bastante aburrido y termina la historia diciendo más o menos lo mismo que Shakespeare ¿verdad? Romeo Julieta en mi opinión es una copia de Romeo Julieta pero Fernando de Rojas en la fuerza del destino termina su libro con unas palabras que siempre me llamaron la atención y las dice en latín dice inaec o lagrimorum vale en este valle de lágrimas y en ese libro parece que la fuerza del destino nos ata a lo inevitable otra palabra es la fuerza del karma no de karma que es otro nombre la fuerza del karma no amigo mío tu vida no va dirigida por las estrellas por los astros no va dirigida por las casualidades va dirigida por tu propia responsabilidad y por Dios pero hay un punto más que deseo desarrollar Cristo murió por mí y él dio su vida cuando él quiso él le dijo a Pilato en su juicio nadie quita mi vida yo lo pongo y habéis notado que cuando estaba en aquella cruz habiendo clamado a gran voz habéis notado lo que dice ese versículo Dios y el Espíritu nadie se lo quitó él lo dio llegó la hora el momento y él voluntariamente murió así que mirando de nuevo la palabra de Dios observo que no solamente Cristo murió porque el Padre lo había predeterminado sino que Cristo murió porque él quiso nadie le quitó la vida los judíos no mataron a Cristo los romanos no mataron a Cristo Caifás y el Concilio no mató a Cristo Judas el traidor no mató a Cristo intentaron en su responsabilidad humana buscar de matarle nunca hubieran podido si el Padre no hubiera dado a su Hijo y si su Hijo no se hubiera dado a sí mismo por mí y esto es importante él se dio por mí para dar mi vida y esto es importante Calvino en su defensa de las doctrinas habló de una cosa llamada la perseverancia de los santos seguro habéis oído de ella y a veces en términos coloquiales en vez de hablar de la perseverancia de los santos que suena muy muy teológico hablamos de la seguridad eterna del creyente eso suena más familiar ¿verdad que sí? hablamos que somos salvos y no más coloquial aún no podemos perder nuestra salvación habéis oído esas palabras ¿verdad? yo pierdo las llaves casi siempre perdí la cabeza por culpa de mi esposa eso fue otra cosa pero yo pierdo cosas pero la salvación está segura está segura hermanos esta doctrina es vital que la entendamos es muy importante porque el gran error del arminianismo y hoy me toca hablar en contra del arminianismo el gran error del arminianismo es pensar que la salvación depende de nosotros y que la salvación se dirige y se determina por lo que yo hago si fuera así ninguno de nosotros sería salvo porque ya hemos visto que todo el mundo desde un principio aborreció a Dios no buscamos a Dios por nosotros mismos si fuera por mí hermanos si la salvación dependiera de mí ya hace años que estaría perdido ya me hubiera apartado por lo tanto la salvación no depende de lo que yo hago sino de lo que Él hizo en la cruz del Gólgota y esta doctrina tenemos que clavarla en nuestra alma como una seguridad la doctrina de la salvación segura de la seguridad de la salvación de la perseverancia de los santos es una doctrina que está en las escrituras la Biblia dice el Señor Jesucristo nadie va a arrebatar esa hojita de mis manos y de las manos de mi padre es importante que entendamos esto de la misma manera la salvación la doctrina de esta salvación no es excusa para vivir como queremos si alguien dice yo soy creyente y vive como diablo tiene un problema o miente y no es creyente o es un creyente a que Dios le va a dar de palos hasta que aprenda porque la Biblia habla de juicios sobre los creyentes que viven de tal manera pero hermanos siendo así debemos decir que tampoco es algo que se pierda esta semana justamente esta semana yo estaba leyendo un comentario libro de Hebreos capítulo 6 es un pasaje complicado no sé no sé que es complicado y ahí presenta la imposibilidad de que alguien que sea arrepentido si se vuelve al mundo vuelva a crucificar al Señor Jesucristo para volverse a salvar Hebreos 6 bien entendido nos muestra realmente esa realidad si eres salvo si eres salvo vas a continuar siendo salvo hasta el final porque que no hay otra manera no puedes ser salvo irte al mundo y volverte a arrepentir eso no puede ser por lo tanto si Dios te ha sellado con tu Santo Espíritu si Dios te ha hecho una nueva criatura eres salvo incluso esa salvación está segura hasta el final el escritor de Hebreos 6 nos da esa seguridad y cuando contemplamos el libro de Hebreos en la totalidad de las doctrinas vemos que nuestra salvación no se pierde el comentario que veía era de un hombre que conocéis algunos fue mi profesor por años un doctor H.D. Spence y este hermano en su postura doctrinal es arminiano o es leiano él cree que tú puedes perder la salvación no lo va a decir con estas palabras lo dice de otras maneras dice que un apóstata es alguien que fue salvo y dice que si tú estás la palabra en inglés es backslider apartado andas mal entonces muy probablemente puedas perder la salvación porque tu salvación siempre está en forma presente esto es importante que entendamos es decir tú debes creer en forma presente y si no crees en forma presente entonces a lo mejor dejas de ser salvo y aún da un paso más allá para evitar esto para evitar este peligro tienes que ser santificado una segunda obra de gracia en tu vida que te sella para que vivas en una situación de no pecar de no pecar en inglés esto se llama seamless perfection ahora él dice que esto no es seamless perfection pero hermanos esto lo comento porque justamente es un conflicto que estamos teniendo en nuestros alrededores pero hermanos nuestra postura bíblica es que el creyente no puede perder la salvación nuestra postura bíblica es que de la misma manera que el creyente de una forma presente debe creer el Señor Jesucristo desde el trono de la gracia y de una forma presente continuamente está intercediendo por mí él es el sumo sacerdote que intercede por mis pecados que está guardándome en su gracia que está operando a través de mí porque si al fin y al cabo fueron también mis pecados fui yo quien crucificó al Señor Jesucristo y esta es una dura conclusión para el mensaje pero debemos también verlo así debemos darnos cuenta que nosotros somos culpables de la muerte de Cristo el Padre lo quiso y Él se entregó a sí mismo sí, correcto y los judíos y los romanos fueron el brazo ejecutor correcto pero hermanos si no hubiera sido por mí Él no hubiera tenido que morir y es fácil decir bueno Él murió por la humanidad sí pero yo soy esa humanidad Él murió yo soy culpable de su muerte ¿cómo responderemos a esto? bueno aquellos que habéis respondido y habéis creído sois salvos los que no tenéis una deuda con Dios tenéis un problema con Dios porque le continuáis viendo y aborreciéndole no le amáis estáis lejos de Él a pesar que Él os sigue buscando con una gracia interminable así que debe responder a ese llamado diciendo Dios creo que yo soy el culpable no quiero tirar la culpa a los judíos ni a los romanos no quiero tirar la culpa a ese juicio injusto de Caifas o Pilato no quiero tirarme la culpa al diablo y tan siquiera quiero excusar que Él lo hizo porque Él quiso y yo crucifiqué a Cristo acepta Jesús se salvo porque Él te ama que si ya eres su hijo dale gracias porque aún siendo yo quien crucificó a Cristo su amor hacia mí es inmensa su salvación es segura nadie me arrebatará de sus manos porque Él puso su palabra en cuerpo y su obra desde antes de la fundación del mundo para que hoy yo sea su hijo vamos a ver Señor gracias por tu palabra y en esta mañana por haber respondido a esas preguntas tan importantes quien mató a Cristo y Señor concluir que al fin y al cabo es mi culpa pero gracias por esa soberanía por ese poder por esa destreza ayúdanos hoy Señor a amarte a gozarnos en esta salvación a saber que pase lo que pase estoy seguro en tus manos que nuestro deber nuestro gozo es realmente buscarte a ti el único Dios verdadero lo pedimos Padre en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén vamos a ponernos de pie para y Amén y Amén